Hola, Caixo, que soy Leslie, que vivo aquí en Plencia y vengo de Inglaterra. Llevo aquí 25 años. Nací en Inglaterra, pero me crié en Chipre. Luego pasamos por otros países y luego acabé en Inglaterra. Ya se ha delirado. No, que es curioso, porque voy al sur, soy de vacaciones, y la gente me dice, oye, tú eres básica, ¿eh? Por el acento. Y aquí acabé, me ofrecí en un trabajo y luego conocí a un chico que me ayudó a aprender castellano. Pues aquí estoy, 25 años más tarde, con dos hijos y sin intención realmente de moverme. Sí, yo creo que había visto un programa de MacGyver, de eso, ¿sabes? Que Euskadi, ¿sabes? Que había unos terroristas dieta. Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. Era un paisaje como Sicilia, una cosa así. Uy, qué bueno, ¿sabes? Me equivoqué. Y vino de Manchester también, antes estaba en la Uni de Manchester, y cuando llegué a Bilbao, y dice, Dios, es igual que Manchester, era feo, industrial, gris, llovía, hacía frío, y yo, uy, me siento en casa. Genial. Bueno, doy clases de inglés desde hace, pues desde que vine, vamos. Trabajo a las tardes en la academia y luego a las mañanas, pues hago trabajos, pues trabajo en empresas y para el gobierno vasco y hago diferentes cosas a las mañanas. Al principio, antes, la vida antes de hijos, vivía en sopelana, gorda, ¿sabes? Andaba un poco por todos los lados, pasándome muy bien. De tener hijos, bueno, cuando me quedé embarazada me fui a Severio. Entonces, llevé 16 años en Severio. Entonces, yo considero realmente Severio como mi pueblo. He venido aquí por mis hijos, porque querían estar en un sitio con más gente. Pero no descarto de que cuando se me van de casa, pues me vuelvo a Severio. Ves que la cabra se tira al monte, ¿no? Ay, ya estoy en casa. Esa sensación, ¿sabes? Después de vacaciones. No, no, no. En Inglaterra es un sitio para ir de vacaciones ya. Y en el coche de curris y cosas que no encuentro aquí. ¡Opa, y aquí! ¿Qué tal estás? Buen día, venga. Vamos. Vamos a dar un paseito. Sí, vamos a buscar una ballena. El chaval está estudiando, fíjate qué vasco es, que está estudiando en Bermeo, pesca y transporte marítimo. A ver si le metemos en un atiunero para Somalia, ¿sabes? Que es lo que se hace en los vascos. A mi hija, cuando cumplió 18 años, le regalé un juego de maletas, muy bonita, y todavía ahí, pero no va para mucho tiempo, vuelve. Eso es el problema de los vascos, ¿sabes? El boomerang, el tipo boomerang, se vuelve. El tiempo de fiestas aquí es de lo mejor. Bueno, cuando vino no lo podía creer, ¿sabes? Que había tanta gente en la calle toda la noche, ¿sabes? Y todos bailan, aunque bailan mal, y todos esos haitites y los críos y... Bueno, qué cosas más bonitas son las fiestas de aquí, ¿eh? ¡Leslie! Hombre, que aparte de ser inglesa es muy maja. A pesar de... ¡Excepción! Tampoco es que conozca a muchos ingleses, pero bueno. Los ingleses tenemos mala fama de siempre. Hemos sido un país colonialista de los cabrones del mundo, lógicamente. De hecho... Y sigue, sigue, de una forma u otra sigue, ¿verdad? Los chavales van a salón y los sacan a los ingleses en la tele, caéndose borachos. Luego van todos los que vivan a salón, que hacen lo mismo, y esos no los sacan, ¿eh? Claro, pero se caen menos. ¡Qué huevos! Lo que la tendencia política de cada persona se nota es más claro. Por la forma de vestir y de andar, de lo que hace es ese de... ¡Ese es de mi niu, ves como vaya semanita, ¿no? ¡Ese es un pepero! Eso no sé cuál, pero se nota. Mientras que en Inglaterra, eso nunca... Vamos, yo no sé ni quién votaba mis mejores amigos, que no... Era una cosa que no... era indiferente, no influía tanto en la vida. Yo creo que los vascos somos más plurales que lo que dicen los periódicos y las televisiones, ¿eh? No, hombre, claro, lo que dicen los periódicos siempre te tiran, ¿eh? No, 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 no. Vale, Willow, Jolín, tío, no comes el papel. Ese es Willow. Os presento al bicho más pesado que he conocido en mi vida, tío. Hombre, yo como buena inglesa diría yo que más bien vasco, porque molesta un huevo. Bueno, aquí tenemos un grupo de gente que aquí los más guapos de la zona, que trabajan con caballos. Y este es el más parlanchi. El inteligente. Javier, ¿de qué conocéis a Lesslie? De Belas, ¿no? Sí. Muy bueno, muy bueno. A ver, Andani, toda tuya, ya veréis. Es una persona muy especial, muy especial. Es inglesa, es inglesa hasta la médula, Lesslie, es británica. ¿Por qué? Por todo, por todo. Su comportamiento es británico. Es muy diplomática, muy política. Menos mal, y un que difiéndame, por favor, ¿eh? Yo discrepo totalmente. En el fondo vale hippie, pero en el fondo es muy británica. Yo tengo amigos, pero no tengo cuadrilla. Aparte, meterte en una cuadrilla, como tienes que tener una ficha de 40 años, ¿sabes? Para poder tener derecho a pagar un vino, ¿sabes? Es una antigüedad. Claro, es que no, y eso es de las cosas que me faltan. Lo mismo que aprender a comer pipas, ¿sabes? Es que no, tienes que hacer el chiquitín. Yo soy británica, por lo cual me puedo meter con los vascos. Es mi derecho. Aparte, como profesora y el derecho a vacilar a los alumnos y tocar los narices es como... Interesante. Sí, luego se hace la tonta, se aprovecha y dice, ¡ay, es que soy inglesa, no me entero! Eso funciona mejor con la Guardia Civil. El que no, es que soy inglesa y no entender nada, ¿sabes? A veces caes más sin gracia y te perdonan. Bueno, pero eso era de joven, ¿eh? Cuando era joven y ría igual a veces, ya no, no, con la edad esas cosas no cuelan tampoco, ¿eh? Pero vamos, a veces ya me he echado bastantes aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, probablemente sí, que moriré aquí.